¿Cómo quisiéramos que alguien sepa lo que te está pasando? ¿Cómo quisiéramos que sepan lo que estás sintiendo? Pero en muchos casos sabemos que se sufre en soledad. Lleves poco tiempo o lleves mucho tiempo. Estamos convencidos de que el dolor y la agonía es real. Puede ser que estés ansioso, puede ser que estés deprimido, o puede ser que estés con pensamientos suicidas. No dejes que se convierta en un proceso cíclico en tu vida. Nos estamos preparando con pláticas poderosísimas y llenas de poder curativo como Dios nos lo enseña en la Biblia. Además te ofreceremos ayuda con un equipo asesor y consejero para que puedan ayudarte y encaminarte en este proceso el cual tú estás atravesando. Queremos que conviertas Julio en uno de los meses más bellos, recordados y esperanzadores de tu vida. Sabemos que tú sientes, pero queremos que creas. Todos están invitados, invita a tus amigos, invita a tus familiares. Nos vemos en la iglesia en julio, en Yo Siento.